Soy el Shifu ¿Te interesaría aprender a hacer esto? ¿O esto? ¿O qué tal es? Estos son algunos ejemplos de animaciones que he hecho en mi canal de Twitch Donde les enseño, aprendemos y doy consejos de cómo hacer estas animaciones con estilo anime Así que si te interesa, te invito a seguirme en mi canal de Twitch, el Shifu07 Donde hago stream los días lunes, miércoles y viernes a las 9pm hora de México Ahí los veo Está la mano así, después la avanzamos tantito y aquí ya la empieza a mover De hecho aquí sí se ve que la dibujó otra vez Aquí sí dibujó esto Aquí sí se... la mano sí se ve que la dibujó Pero el brazo, el brazo se ve que aquí nada más copió esto O sea, como que lo recortó No sé en qué programa Y lo bajó el brazo O sea, es la misma pose, pero nada más le bajó tantito Pero la mano sí la movió Por ejemplo, eso sí Porque aquí se ve el corte, no sé si vean que aquí se ve este cortecito Pequeñito, entonces ahí se ve que nada más moví el brazo hacia abajo Aquí sí volvió a hacer el brazo Ahí está Entonces ahí se ve que sí la volvió a dibujar en esta parte Aquí igual a mano, aquí la igual a mano Aquí igual Bueno, no, mira, aquí de hecho otra vez Aquí como que hay dos cuadros, digamos Que es el mismo frame, digamos O sea, que nada más lo mueve hacia abajo Por ejemplo, aquí sí lo volvió a dibujar el brazo Aquí lo moví otra vez hacia abajo Aquí dibujó otra vez el brazo Aquí lo volvió a dibujar Y aquí, aquí Aquí sí se ve que nada más lo movió Hacia abajo O sea, el brazo nada más lo está moviendo un poquito Hacia abajo O sea, ese no lo está redibujando Lo que está redibujando, digamos Es la mano Entonces, por ejemplo Aquí la mano Esto sí, todo Sí está redibujado todo esto Mira, de hecho, aquí se ve Aquí se ve No sé si alcancen a ver en esta parte del hombro Aquí se ve Como nada más agarró esta parte Aquí Agarró esta parte del hombro Y nada más la encogió Aquí la encogió Y después la volvió a estirar Aquí, mira Aquí se ¿Ve? ¿Cómo se ve? Que la cogí y la volvió a estirar aquí O sea, todo esto Todo esto es un frame repetido Pero lo demás sí está dibujado chido O sea, la mano sí Sí la dibujó chido De hecho De hecho O sea, se ve tan fluido Porque cada cuadro es diferente O sea Es este De la mano la dibujó frame by frame Digamos Cuadro por cuadro Cuando llega Cuando ya llega aquí Hagan de cuenta que ya Este Yo lo que haría Para que se vea más chido Es todavía seguir el movimiento O sea Termina aquí Cierra Y todavía como que cierra más O sea Como que hace la exageración De que todavía cierra más La mano Pero lo que él hizo Es que A la hora de que termina así La mano Nada más Agarró este frame El que ya se acabó aquí Y lo mueve así O sea Como que Es el mismo frame Y no me lo mueve así Y de hecho Aquí se ve Mira Ahí se ve Que este es el mismo frame Mira Aquí se ve A lo mejor Nada más Modifica un poquito el dedo Pero es el mismo frame O sea No me lo mueve tantito De hecho este sí es el mismo frame Aquí O sea Nada más Nada más lo mueve tantito Estoy en este Animador Llamado No, no No, no Creo que es Este chino La verdad No sé Bueno mira Por ejemplo Esta animación Esta no la vamos a ver Porque es un gif Pero entonces No la podemos analizar Cuadro por cuadro Pero Si está chido ¿No? Por ejemplo Yo estaba viendo esta Mira Estas Les digo A veces Las animaciones O sea No deben estar así Bien definidas Para que se vea Una animación Así bien Bien cool O sea Por ejemplo Puede ser una animación Así Bien exagerada Pues Mira Por ejemplo Aquí Casi casi Todas estas poses Son bien exageradas De hecho Aquí ve Cómo se rompe Este Su brazo Aquí A lo loco Igual Esta pierna Está muy Muy este Muy exagerada Igual aquí ve Cómo se mueve Ve estos Estos frames Que ya los he hablado En mi canal Son los frames De este Como de impacto Que siempre se utilizan Con estas líneas Así O O líneas así Más Este Definidas O este O estilos Que Pues sí Que den esa sensación ¿No? De que Es mucha fuerza Lo que está pasando O como dice el nombre De impacto Entonces Mira Aquí por ejemplo Es un frame Nada más Y lo que También es chido Y lo que también Es recomendable Es jugar con la cámara Por ejemplo Aquí nomás es un frame Pero lo que le da El movimiento A la animación Es la cámara Que hace esto O sea Eso también Lo puedes hacer En After Effects Nada más que se mueva La cámara Hacia arriba Hacia abajo Y ya le da Esa Pequena sensación Y aquí Esto también Es muy importante Amigos Esto creo que A lo mejor A la hora De hacer tus animaciones No piensas Pero Aquí por ejemplo Este Ves que Hace esto ¿No? Pero Como ustedes Pueden ver O sea Se ve que Como que la lata Se vuela ¿No? Pero Aquí no sé Si se dan cuenta Que nada más Hay un frame Aquí De esto O sea No hay un frame Que te indique O sea Bueno Un frame intermedio Donde se vea La lata volando Así Este Apenas ¿No? En la pierna O cosas así Sino que de un frame A otro Pasa directamente Que ya está volando Pero esto Esto es Es porque Nuestro cerebro O sea Como que Solito hace Que haya un frame Intermedio Pues no No sé Cómo Cómo explicarlo Pero digamos Como que nosotros Con esta anticipación Que nos está dando O sea El personaje Que está azotando el pie O sea Nos da la sensación De que La lata O sea Recibió Así una fuerza Muy fuerte Y que va a volar Por el Por el Por el frame De impacto Y lo podemos ver Aquí Mira O sea Con este frame Con este frame Te indica que Que Pues la lata Va a volar ¿No? Entonces Y lo vemos aquí Entonces aquí Vemos la lata Y mira De hecho Ve como Como aquí O sea Como que aquí Le puso Como si la lata Todavía estuviera aquí O sea Una parte de la lata Pero Estos efectitos Lo que hace Es como que El movimiento Se vea más Más Como fluido Digámoslo así O sea Como que Se vea un poquito Curioso No sé cómo Explicarlo Pero bueno Mira Por ejemplo Ve este brazo O sea Este brazo No es No es No es natural O sea No Este brazo Que lo va a tener O sea Pero Es lo que Lo chido De la animación Que tú puedes hacer Lo que tú quieras Puedes ponerle Unos brazos gigantes Pero con que se vea chido Es lo que cuenta O sea Porque Es lo que Pues va a ver El espectador No se va a poner No se va a poner a ver Cada cuadro Por cuadro Vaya Como yo Lo estoy haciendo Ahorita Pero Este A la hora De que ya Lo reproduces Normal Se ve chido Entonces O sea No No es tan No es tan Como digamos O sea No es a fuerzas Dibujar bien Pues No sé si me da A entender Entonces Mira Por ejemplo Aquí Ve estos dedos Ya se les distorsionaron Ve estos Nada más es como Un dedo Así Todo Todo recto Igual aquí Este brazo Mira el brazo De hecho el brazo Es este Esto blanco Que está hasta acá Ya ven Y esto es la playera O no sé qué Aquí Entonces Esto está chido Está muy chido Mira aquí Aquí cambia O sea También lo que juega Mucho Este 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 animador Por lo que estoy viendo Es que juega mucho Con las anticipaciones No sé si sepan Que es eso Pero son frames Que Digamos Este Pues si Como lo dice el nombre Te anticipa la acción Que va a ocurrir Por ejemplo Aquí ya les había explicado Que aquí se azota el pie Y como se ve en este frame Que va con mucha fuerza Pues en el otro Este Te está anticipando Que va a volar La lata y vuela Entonces aquí Y por ejemplo Aquí te está anticipando Que va a dar la vuelta El personaje O sea que va a hacer esto Entonces A la otra escena Pues ya ves que está así Entonces O sea no pierdes Como la coherencia Con la otra acción Entonces mira Por ejemplo aquí Aquí está igual También este brazo Está un poquito este Largo igual Miran aquí Son como Más Smear frames Esto se les conoce Smear frames Que se me había ido El nombre Pero son Smear frames Que en inglés Significan como Como frames Este borrosos O como muy Así este Como decirlo Con mucho movimiento Digámoslo así Entonces casi casi Se utiliza Y de hecho O sea También se ha utilizado Mucho en las americanas Este tipo de animaciones Entonces bueno Mira aquí Vemos esto Igual juega mucho Con las perspectivas O sea Ve la manota Como está O sea la mano Está del tamaño O sea está más grande Que el rostro Y obviamente Eso no es posible Porque aunque tengamos Aquí de cerca Mi mano Obviamente también Debe tener como Este O sea no No va a ser una mano Así gigante Sino este ¿Cómo se llama? O sea también tiene que tener Proporción Con 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 la anatomía humana Pero aquí te digo Puedes probar en el anime Es lo chido del anime Que me gusta también Que en algunas escenas O sea Prueban de todo Y hacen un despapaya Un desmadre Como se dice Y sale chingón Sale chingón En otras palabras Así que Es lo chido del anime Y por eso me encanta Porque también Puedes probar muchas cosas También este tipo de movimientos Los puedes ver Creo que en el anime De Mob Psycho Creo que se llama así Este Hay mucho De este tipo de movimientos Enfoques Perspectivas Y todo chido Mira O sea ve todo esto Ve Ve esta perspectiva O sea O sea mira el brazo La comparación del brazo Con Igual también la pierna Con su cuerpo O sea No hay No hay mucho Mira de hecho aquí Como O sea me gusta Como juega con la cámara De hecho aquí Mira ya no De hecho aquí Hay un borrón O sea nada más Aquí es como Aquí puso una mancha De pintura Aquí Ve aquí Aquí como la atrapa Mira Es Mears Frame Aquí de impacto Ve el brazo Como se le Aquí Literal aquí se te rompería El brazo No puedes hacer eso O sea tú Tú este no O a menos que lo tengas roto El brazo Si puedes hacer eso Pero Pero no Entonces te digo aquí Smear frames Aquí más Smear frames Smear frames Mira aquí O sea como Y de hecho No utiliza In-between Si se dan cuenta Bueno A los que son más Más este Más centrados En lo que es un Es un in-between Keyframes Y cosas así Este Pues me entenderán ¿No? Pero no utiliza In-between Si no utiliza nada más Poses clave Keyframe Ve Aquí es otra Aquí es otra Bueno No No keyframes Sino más bien Breakdowns Y keyframes Por ejemplo Aquí sería Un breakdown También No Más bien Sería Ajá No No es cierto Sí Aquí Aquí es un keyframe Keyframe Y aquí es un breakdown Porque aquí se rompe Toda la animación Aquí Igual aquí es un break Y aquí otra vez vuelve Aquí otra vez es un Keyframe Keyframe Otro Otro este Otro este Breakdown Y fum Aquí la lanza Pero ya ven Que siempre Lo de aquí Se mueve Como muy O sea Lo dibuja así como Pues literal Un smear Porque le quiere dar Esa sensación De que va A mucha velocidad ¿No? Entonces mira Por ejemplo Esto me gusta Cuando hace este efecto O sea Lo que da la sensación De que lo aventó Son estas líneas Estas líneas Que Que dice Ah no manches Como que ya lanzó el martillo Por ejemplo Ya les expliqué Eso de la animación ¿No? Por ejemplo En este En este parte Aquí Hay Les digo Hay un Hay un animador Este Principal Digamos así Que hace este tipo de cosas O sea que es el Animador Keyframe Así se lo conoce Ajá Pues sí Dígamelo Que así La verdad en inglés No sé cómo se diga O en japonés Pero es el Que hace todo Las animaciones Bueno O sea Las poses principales Y aquí A las otras personas Los que Hacen In-between O los que rellenan Toda la animación Aquí les está indicando O sea Cómo se va a mover Cada frame O sea Cuánto va a durar Cada frame Por ejemplo Del 0.1 Al 0.6 Este Son Son los keyframes Mira Aquí este es un keyframe Aquí esto es otro keyframe Y aquí es otro keyframe O sea El A01 A06 Y A12 Son keyframes O el A06 Es un breakdown Que ahorita lo vamos a ver Por ejemplo Y Aquí Cada Cada frame Va a durar dos frames Aquí les estoy haciendo Un 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 revoltijo mental Que se van a quedar Caladero ¿Qué está diciendo Este Este men? Sí Ok Es que aquí debes entender esto O sea También esto es súper importante Cuando Si quieres aplicar En un estudio O sea Aquí ya me voy a hacer Pero O sea Tienes que entender Que es un keyframe Un breakdown Un in-between Y este Y un in-between En un in-between O sea Tienes que ver A AQ Quepex O sea Entender más o menos esto Y Y al principio Te vas a quedar Quepex ¿No? O sea Como que aquí No le entiendes mucho Pero O sea Si ya te pones más a O sea Si ya Este Ya te lo explica más a detalle Les digo Este es un keyframe El A01 A06 Puede ser un breakdown Porque no está encerrado Más que nada Cuando los encierran Pues es Indica como que es un keyframe O algo importante ¿No? A06 O A12 En algunas ocasiones Yo he visto en animes Que ponen A 02 Y medio Y tú dices A la verdad ¿Qué es eso? Y lo que yo entiendo De eso O sea Porque yo tampoco Lo había visto Y dije A la fuck ¿Qué es eso? Pero Ya viéndolo bien Es como que Es como un Un keyframe De un keyframe O sea Ahí está Ahora métele Easy in Easy out Exacto Bueno El easy in Easy out En este caso Este Gato Este El easy in Easy out Te digo Se refiere a La recuperación O sea Cuando haces una animación Frame by frame No existe eso de Easy in Easy out Existe El concepto de recuperación Pero es lo mismo O sea Es como que Necesitas como Un 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 Es como una salida Así lenta Y después una llegada Igual como que lenta O que disminuye Así que Wow Un keyframe De un keyframe Jaja ¿Eso es posible? Sí Todo es posible aquí O sea Hay un montón de cosas Que todavía no sabemos Y ni te digo Cuando es la animación 2.5 Que ahí Ahí está Cañón Pero bueno Entonces mira Te digo Aquí es un keyframe Aquí puede ser un breakdown Y aquí es otro keyframe Y por ejemplo Aquí 0.2 0.4 0.6 Y 0.10 Son Son este ¿Cómo se llama? Son 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 in-between Y también debes de ver O sea Cómo te lo indica aquí O sea Estas líneas Estas líneas O donde lo ponga Significa el espacio Que va a tener De un keyframe Bueno De un keyframe De un keyframe Keyframe A un in-between O sea Por ejemplo El 0.1 Al 0.2 Va a tener Como la mitad Espaciado O sea O sea No vas a dibujar El Digamos El personaje Está así Es que no No sé cómo es Es que no puedo rayar aquí Pero Bueno Creo que sí se podía Pero ya no tengo Ese 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 programa Pero digamos El personaje está así O sea Este es tirado Y el segundo cuadro No lo vas a hacer pegadito O sea Eso es lo que te está indicando aquí Si no El segundo cuadro Va a estar más para acá Porque está más O sea Está más separado Entonces también debes ver eso Tienes que ver todo esto Para que te quede bien chido Y aquí en el 0.6 Al 10 O sea Aquí Aquí lo que te indica Es que esos Iban a estar medio juntos O sea El movimiento va a estar cercano Y de hecho Aquí lo vamos a ver A ver Mira De hecho aquí El 0.2 Es un poquito más espaciado A ver si marca El El 0.4 Aquí son dos frames Como lo indica aquí O sea Son dos frames Son dos frames Que dura Mira Aquí es uno Aquí es otro Y aquí se va a mover otra vez Y aquí es otra vez dos Uno Dos Y otra vez este Se va a mover Uno Dos Y otra vez Por ejemplo En esta parte Donde les decía el 0.8 El 0.10 Pueden darse cuenta Que aquí Bueno Creo que es 8 Ajá Era un 8 Perdón No era un 0.6 Era un 8 Pueden ver Como el dibujo El dibujo Es cerquito O sea Casi es No es despegado Del anterior dibujo Pues O sea El 0.8 Y 0.10 Nada más avanzó poquito Pues No sé si se dieron cuenta Ya ven Ahí se ve que Y es lo que te indica aquí El 0.8 Y 0.10 Que van a estar medio juntos Y el 0.1 Y el 0.2 Se ve más separado Por ejemplo Ve Aquí el 0.1 Y el 0.2 Se ve más separado Ya ven O sea Este si se ve Que avanzó más Pero por ejemplo Este 0.6 Al 0 Digo El 0.8 Al 10 Se ve más Más juntito El frame Y eso te lo indica En tu línea De De Este De animación Pues Te digo Es algo Que te huele a la mente Cuando ya lo ves Más a detalle Entonces Entonces es algo Bien chido Igual Mira Aquí Mira como te marca Aquí ya te marcan Los keyframes 0.12 0.16 Y 0 Creo que es 20 La verdad No sé Que número sea Y aquí te da Más espaciado Mira por ejemplo Vamos Del 12 al 14 Va a haber un espacio Más grande Mira De hecho Lo vamos a ver aquí Mira del 12 Va a ser como Un poquito más Más largo Ya ves Entonces Así es como Se hacen las animaciones A mi amor Y tienes que O sea Esto lo tienes que saber Esto es básico 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 Si quieres meterte A un estudio O algo así Debes saber esto Aquí te está manejando Aquí entramos En otro En otro episodio Aquí de Cómo entender esto Son dos movimientos Independientes Aquí también debes checar O sea Qué es lo que te indica El animador principal O sea Por ejemplo Aquí te está marcando Que va a haber dos movimientos Este Diferentes Uno va a ser del cuerpo Y todo lo demás Y uno va a ser de la pistola Creo Este Ah no Este es de la boca Mira aquí te dice Lips Entonces la boca O sea la boca Va a tener un movimiento Diferente que todo lo demás Entonces vamos a ver Si es cierto Ahí está Ya ves Cómo la boca Se va moviendo Y de hecho Aquí te lo marca Como B Y A O sea Este es el movimiento O sea Que es lo demás Y B Es el lips O sea la boca Esa animación Nunca salió Pero se tenía planeado Así cuando Bueno Si no están al día del anime Una disculpa De Boku no quiero Pero bueno Así Así como ibas Mira por ejemplo Aquí Aquí es más complicado Porque aquí Aquí mira Hay C D E E F O sea Hay varios movimientos Mira E F O sea Esos Esos Palabras que ponen F E O G Son de diferentes acciones Entonces ahí debes estar atento Mira por ejemplo Aquí las tenía anotadas Bueno es que no lo puedo poner Stop Porque Igual ese movimiento De cámaras Ahí también Mira por ejemplo A B C O sea A B C O sea Son movimientos Individuales O sea De cada cosita Entonces por ejemplo Les digo Esta escena Nunca salió O bueno Por ejemplo No tan explícita En el anime Por ejemplo Esta Lo de la sangre No salía Esto Esto nunca salió Pero bueno